Y llegamos a la última media hora del programa donde vamos a hablar de energía en la columna de Sabrina Pond y tenemos un invitado que está bastante atareado por lo que nos venía contando, viene a las corridas pero se tomó estos 15-20 minutos para estar con nosotros y contarnos qué está pasando en el mercado de renovables. Bienvenido Marcelo Álvarez, presidente de CADER, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que hay que agradecerle a Sabrina. La gestión. Sabrina hizo su gestión en su columna y la verdad que hacía rato que queríamos hablar contigo Marcelo porque hay muchas novedades, ¿no Sabrina? Sí, sí, de hecho la semana pasada, el viernes, hay una nueva resolución respecto a lo que es energía distribuida que habla un poco de los incentivos, ¿no? ¿Eso es así? Es así. Para poner en autos a la audiencia, la ley de distribuida tiene un año de infracción de antigüedad, ya fue reglamentada con resoluciones que especifican cómo tiene que ser el trámite y lo que posibilita es que para los usuarios de redes de distribución a nivel nacional pueden generar su propia energía para autoconsumo y venderle el excedente a la red. Ese excedente, dependiendo de la provincia, será a distintas empresas, pero el incentivo es a la descentralización y a generar cerca del consumo. No es solamente un cambio técnico, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural que hace que el ciudadano deje de ser pasivo, genere su propia energía, se identifique en el ciclo de producción y consumo, racionalice su demanda y en el límite, con la evolución de los años, iremos hacia una red inteligente donde el usuario almacenará, tomará y generará energía en función de la banda raria del día y del tipo de hábitos que tenga. ¿Y cuáles son estos incentivos que se anunciaron? Los incentivos es, bueno, ya está el registro abierto para cualquiera que quiera ser prosumidor, que es el término técnico, para hacer la inscripción en la página web. El único defecto es que es a través de la página de la AFIP y la gente no tiene tendencia a meterse en la página de la AFIP para inscribirse en nada. Entonces es una barrera. Aparte hoy me enteré que la página de la AFIP es una de las causas de estrés más grandes que hay en la Argentina. No, en serio, estaba haciendo una encuesta y salió que la página de la AFIP es uno de la AFIP. Leí la misma información. En este caso en particular, el fundamento para esto, que nosotros estamos tratando de revertirlo, es que para poder hacer la excepción de IVA y ganancias en la venta del excedente de energía, la AFIP tiene que estar informada. Nosotros aspiramos a que la AFIP esté informada, pero que no que el ingreso, que el puntapié inicial del proceso sea a través de la página de la AFIP, porque el usuario promedio no está habituado. Muchos de ellos ni siquiera tienen clave fiscal porque son empleados en relación de dependencia. Tal cual, no están accesibles. No saben. Y es una barrera que es una de esas barreras intangibles, pero que ahora a la práctica termina pesando. Pero saliendo de esa parte que es más coyuntural y esperemos que se modifique, lo que realmente va a cambiar la ley distribuida y los incentivos son estimular a la gente en términos económicos para los usuarios residenciales darle financiamiento barato. Financiamiento barato significa en pesos a tasas negativas respecto a la inflación. Y a los usuarios comerciales e industriales, créditos fiscales. Créditos fiscales es darle dinero a cuenta de impuestos que pueden usar para pagar sus impuestos. En ambos casos, con distintas carátulas, les va a convenir económicamente. Hay un montón de lugares. Yo tengo una pyme que hace sistemas de energía solar. Estamos vendiendo supermercados en el sur de Córdoba sin ningún incentivo. No esperan ninguna ventaja de la ley. Sí, simplemente el costo que tiene energía de la cooperativa le sale tan caro respecto al sistema de energía solar que compraron directamente el sistema solar. Primero pusieron un sistema de 20 kilos, después pusieron un sistema, ampliaron ese sistema porque típico jugador no técnico de provincia quiere ver en la experiencia si realmente le baja el monto de la tarifa. Cuando vieron que se acreditaba en la cuenta que le venía a fin de mes de la distribuidora, de la cooperativa, procedieron a ampliarlo. Marcelo, lo que pasa es que hay pymes que están recibiendo facturas de 300.000 pesos mensuales. Sí, es muy injusta porque dependiendo de la jurisdicción tienen subsidios muy fuertes o ningún subsidio. Un empyme del sur de Córdoba, fuera de las grandes redes de Córdoba, de PEC, que esté colgada en una cooperativa, casi paga tres veces por unidad de energía lo que paga una del conurbano guanarense. Entonces es una barbaridad esa asimetría. Y yo siempre digo, yo me dedico durante muchos años a electrificación rural con energía renovable, con energía solar fotovoltaica. Un usuario en el NOA paga entre 14 y 15 veces por unidad de energía lo que yo pago en mi casa. Y no tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero tiene que comprar garrafas, pilas, velas, baterías. Cuando sumás por unidad de energía, para subsistir lo que tiene que gastar, paga por unidad de energía lo que yo pago en Recoleta, multiplicado por 14 o por 15. Y volviendo al tema de los incentivos, ¿va a haber cupos en el tema de dinero? Sí, hay un límite, en los incentivos fiscales hay un límite que es un millón de pesos. El FODIS, que es el fondo fiduciario que se creó para esto, es de 500 millones de pesos. Se va realimentando con los ahorros que se incurren por los ahorros en distribución y en transporte. Al generar más cerca del consumo, se ahorra en esos conceptos en términos eléctricos. Y el limitante que tenés para hacer una instalación estándar es no poner más potencia que la tenés contratada. O sea que vos no pongas del lado de tu casa o de tu empresa o de tu comercio, más potencia que la que tenés contratada con el de Nor, el de Sur o la distribuidora que sea. ¿Tenemos ya un prosumidor? ¿Esto es así? Sí, sí. Y ya más de uno. Se hizo mucha publicidad para el primero de todo en Belgrano R. Tuvo lo simbólico de ser el primero en la ley federal. Los prosumidores en Santa Fe, en Salta, en Mendoza, tenemos hace tiempo. Sí, Mendoza hace muchos años. Varios años. Ellos tienen la ley provincial. Tienen leyes provinciales, a diferencia de la ley federal que el neteo es en dinero. O sea, lo que yo uso para evaluar quién le paga a quién, si la distribuidora o el cliente, en función de cuánto inyecta o de cuánto toma, el neteo es en dinero. En las leyes provinciales, en algunos casos, el neteo es en energía, que es más eficiente desde el punto de vista del productor independiente. Y en otros casos, aún más allá. Tienen incentivo en tarifa, y el incentivo en tarifa es la distribuidora de Santa Fe y las de Salta le pagan al usuario más caro que lo que le venden la energía. Eso es para incentivar la conducta de adoptar la generación distribuida. Y hoy por hoy, ¿qué costo tiene tener, digamos, energía renovable en tu casa? Mirá, es muy variable porque en general tratan de hacerse reducciones a número de personas o metros cuadrados para sacar una fórmula común, pero si esas tienen consumos energéticamente intensivos o los ejemplos extremos que se dan en general son con diálisis o esas cosas, pero sacando esas cosas que son aparte de la norma, si tienen cosas que generan calor o frío, planchas, lavadoras, secadoras, acondicionado, o no tienen eso, la demanda varía de 1 a 5 y el precio varía de 1 a 5. Para hacer un resumen, el umbral de donde puedes empezar a comprar un sistema domiciliario conectado a la red es de 2.000, 2.500 dólares, y de ahí para arriba depende de la demanda. Bien, bien. Esto es solar fotovoltaica para generación de electricidad, hay sistemas más baratos de solares térmicos para agua caliente. Y teniendo en cuenta este costo entonces, ¿a qué tarifa se justificaría empezar a hacer el cambio? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. La amortización para las tarifas de Córdoba son en 6 o 7 años, dependiendo del tamaño del sistema que instales, en 6 o 7 años. En Buenos Aires, con los incentivos, se va a buscar que cierren al mismo número, porque la tarifa todavía está subsidiada. La gente dice, me están cobrando una barbaridad y todavía está subsidiada. El problema es que la tarifa está apalancada en dólares, y cada vez que viene una devaluación se va corriendo todo lo que se aumentó en pesos. Entonces una carrera... Aparte hay que tener como antecedente que este año no se van a aumentar las tarifas, pero el año que viene las tarifas van a tener un aumento y se van a sacar, creo que los últimos subsidios que hay. En términos eléctricos, es lo que aspira el gobierno, va a depender de cómo se hagan las cosas, pero es lo que aspira el gobierno. En gas ya aumentaron, todavía no nos enteramos, porque nos van a cobrar aumento después de las elecciones. Es una conducta opinable, por decirlo elegantemente. Y de la mano, digamos, de los temas de generación, también existe también o se está promocionando el tema de batería, de cómo... Sí, si bien todavía no tienen costo competitivo para domiciliario en Argentina, la tendencia mundial es a que acumulemos en nuestros autos eléctricos y las baterías domiciliarias. Cuando vos ves la movilidad eléctrica, lo que vas a tener, los autos, la gente lo usa o para ir al trabajo o a la facultad o al colegio, se mueven una o dos horas por día y están estacionados el resto del día, o en la propia vivienda o en el lugar de destino de trabajo. Van a ser un acumulador y un vector de energía para entregar según sea el horario. Bueno, para ponerles un ejemplo, Alemania hoy, en el 2050, que tiene previsto 100% de renovables para la generación de electricidad, no de energía primaria, tiene una rampa de entrada y de salida. Rampa de entrada es cuando sale el sol o cuando se pone el sol, el día de mayor generación de electricidad solar del año, además del 50% de su demanda eléctrica. O sea que a la mañana aparece, a las 8 de la mañana, una oferta de energía del 50% de lo que tiene que cubrir y a las 6 de la tarde desaparece ese 50% y tengo que tener como switchar para que la demanda no se entere. Bueno, la gestión de una matriz de electricidad 100% renovables es más compleja que lo que nosotros solíamos tener con motores de ciclo combinado que prendíamos o apagábamos en función a voluntad. Las despachables van a ser biogás, biocombustibles, bioenergía, pero hace falta combinar eso con geotérmica, con eólica, con solar, con hidroeléctrica de paso de bajo tamaño para tener una matriz 100% renovable. Nosotros creemos que en el 2060 Argentina puede llegar, pero tiene que tomar decisiones activas para llegar a eso. La discusión, no quiero ser muy técnico, pero la discusión básicamente es a qué tasa de interés se endeuda Argentina. Si Argentina tiene una tasa de interés, no de Noruega, sino de Chile, renovables es más barato que cualquier otra forma de energía que se pueda usar. Si la tasa de interés es de dos dígitos, renovables es complicado porque es capital intensivo. Entonces, en la perspectiva de largo plazo del país, la tasa a la que nos endeudamos, como para tantas otras cosas, es clave para que el renovable se pueda adoptar. Y entonces con esta tasa hoy... Estamos complicados. Estamos complicados porque, bueno, lo que hacen los grandes grupos es una discusión acerca del modelo de capitales que vos tenés para el financiamiento energético. Las tasas que se financian en los grandes grupos para los proyectos renovables, que son los grandes parques de 100 megas o más, son tasas internacionales que están entre el 7 y el 8% anual. Eso sí, no es lo más competitivo, es el doble que Chile, pero sigue siendo competitivo como para ser más barato que lo que se desplaza, cualquiera, sea fósil, sea nuclear, sea cualquiera de las otras fuentes de energía hoy en Argentina. Y considerando reserva de potencia y todos los beneficios directos e indirectos. Ahora, cuando voy a distribuida y voy a generación de pequeña potencia, los sistemas por unidad de potencia son un poco más caros porque son más chicos. Entonces, para que eso pueda entrar, necesito que la tasa de interés baja y es por eso los incentivos, tanto en un formato de crédito fiscal como de tasa de interés a través del Banco de Nación o del Vice. Esto, en otros países, no hace falta ya el financiamiento barato porque se lo ahorra en términos de mercado puro y duro. No hace falta más en políticas de incentivo. La mayoría de los países terminaron con sus políticas de incentivo porque ya la mayoría es renovable de hace años. ¿Y qué nos falta para terminar de arrancar? Porque a principio de año nos encontrábamos en una presentación que ustedes hicieron en CAER y el panorama no era el mejor. Me parece que se han movido algunas fichas y se está queriendo mover el mercado de las renovables. ¿Pero qué nos falta para terminar de arrancar en este mercado, Marcelo? Básicamente es externo al mercado de renovables, el marco regulatorio está, los jugadores desarrollados internos y externamente están. Es para ser elegantes y hablando con eufemismos, la vulnerabilidad macroeconómica de la Argentina que hace que la previsión sea difícil. Fuiste muy elegante. Sí, sí, me vienen a la mente otros términos, pero me quedo con él. No, 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 ahí que estamos al aire. Hermoso, sí. Pero la verdad que cómo nos cuesta todavía desarrollar, porque por un lado pedimos que la matriz energética se ensanche, que cambie, y empiece a entender que las renovables tienen que ser un jugador importante. Pero por otro lado, no le damos, como quien dice, lugar. Un círculo vicioso, además. Un círculo vicioso. Los contratos, por su sigla en inglés, PPA, de power purchase agreement, o sea, de venta de energía a término, son 20 años, son 5 presidentes, o 5 periodos presidenciales. Tanto de externos como internos, invertir en contratos tan largos en Argentina no es fácil. Y cuando vos ves los cambios tan vulnerables al proceso, a cualquier tipo de cambio, hace que sea más difícil conseguir tasa más baja. En la previa conversábamos un poco con Marcelo antes de entrar, que bueno, otro de los temas o de los impedimentos para el desarrollo de las renovables es el tema del transporte, de la falta de transporte de energía. O sea, ahora se está por lanzar la Ronda 4 de Renovar, y bueno, se va a lanzar con una nueva modalidad, ¿no? Eso me comentaba antes de los dos proyectos juntos, el de generación y el de transporte. Las licitaciones para los dos, porque no hay transporte. No hay capacidad de transporte. No hay capacidad de transporte. No generas tanto. Lo que terminó pasando es que se avanzó mucho en construcción de oferta de energía para generación en las rondas 1, 1,5 y 2 de Renovar. La 3, que es más chiquita en redes de distribución, está en un momento en evaluación, pero no va a impactar tanto en las redes grandes porque está hecho en las redes de distribución. Lo que pasó, otra vez vamos a usar eufemismos elegantes, el gobierno se demoró en la construcción de las redes necesarias para poder cumplir con la ley y el propósito del 8% el año pasado, hasta el 20% en 2025, y producto de ese retraso, justificado o no, lo que hoy tenemos es un cuello de botella. Ese cuello de botella, antes el modelo era licitar contratos a 20 años para comprar energía y lo que se encargaba el oferente era de generarla, el Estado la tomaba en la puerta, en el nodo que pactaba con la inyección. Hoy lo que le van a pedir en la Ronda 4 es además la construcción de la red para llegar a los grandes centros urbanos. Esa construcción de la red, o la red hasta el Sistema Interconectado Nacional, para ser más correctos, va a ser financiada y construida por el oferente. Y no es imposible, ha habido otros países donde hicieron ese modelo, no llegamos a ese modelo por aspiración a ese modelo, sino porque no queda más remedio, porque no hay red disponible. Claro, porque en un momento hasta había sido, se generaba otra oportunidad que era la de desarrollos regionales, hacer desarrollos chiquitos, regionales, para generación, para cubrir el consumo y la demanda de pequeños pueblos. Pero bueno, ahora ya es como que nos quedó también eso atrás, nos quedó chico. Yo siempre digo que la generación distribuida y la descentralización es un cambio de paradigma, no es una mera sustitución tecnológica. Y no debiera ser porque se nos acaben o no las redes, debiera ser porque es una política de Estado. Porque no queremos hacer, claro. Porque es una política de Estado. Ahora, no se contraponen una con otra, sí se contraponen desde el punto de vista del mercado de capitales. Una es para grandes capitales que acceden a financiamiento barato a nivel internacional y otras son para jugadores del día cotidiano, residenciales, comerciales o industriales argentinos. No se contraponen entre sí. Lo que debiéramos evitar es que las decisiones políticas terminan siendo tomadas porque no se llegó a hacer las redes cuando había que hacerlas. Y esto excede al sector de energía renovable del Ministerio, tiene que ver con que el PPP, la participación público-privado, vamos a hacer otra vez elegante. No se dio como esperaba el gobierno, se retrasó, no se obtuvieron esos resultados y hoy hay que hacer todo al mismo tiempo. De hecho, tengo el dato de que Marcos Peña en 2018 en el Congreso presentó un informe que dijo que para transportar la nueva generación de renovables se iban a requerir ampliaciones de capacidad en un total de 5.800 megawatts. Hoy tenemos un proyecto para ampliar la capacidad que está en... En licitación. En licitación. En llamables. Creo que está ya en curso, pero ambos pueden llegar a sumar hasta 2.200 megawatts. O sea, que falta todavía uno. La licitación renovable 4 va a salir con el resto de lo que se necesita. Incluida dentro de la licitación. Insisto, es una buena solución de compromiso dada la situación a la que llegamos. No deberíamos haber llegado a esa situación para tener que hacerlo así. Marcelo, cortito para ir cerrando porque no tengo mucho tiempo. ¿Cómo está el resto de Latinoamérica? Algunos mejores, otros peores. Yo parto a Lima hoy para un congreso mañana donde vamos a hacer un análisis de país por país. Hay países como México, Brasil, Uruguay, Chile, que distintas tecnologías, eólica y solar predominantemente, pero no solamente eólica y solar, tiene un desarrollo muy importante de renovables. Uruguay tiene casi 80% de su electricidad renovable a través de la UTE, que es la empresa pública de electricidad. Los paradigmas para Argentina, que es el tercer sistema eléctrico de la región después de México y Brasil, no son los mismos que para Uruguay. Uruguay cuando tiene excedente lo inyecta en la red de Argentina o de Brasil sin problemas. Nosotros somos 10 veces el tamaño de la red uruguaya, tenemos que planificar qué vamos a hacer con los excedentes. Entonces, tenemos modelos donde mirarnos, pero no podemos copiar exactamente lo que han hecho otros países. Tenemos que hacer un sistema que integre regionalmente, eléctricamente, a América Latina y que nos permita comprar y vender energía eléctrica renovable de país a país en función de la banda horaria. Porque cuando uno toma América Latina, tiene un ancho de 6 usos horarios y le permite recortar los picos de demanda. Marcelo, muchísimas gracias por la visita y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación.